Hola, soy Gaby y hoy hacemos un proyecto de Mixmedia. ¡Comenzamos! Hoy es día de reto de Cerecitas Arte y Scrap y estos son los canales de mis compañeras Cerecitas. En la caja de descripción les voy a dejar los enlaces para que pasen a visitarlas y vean los proyectos que hicieron. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer el proyecto de Cerecitas, del reto de Cerecitas Arte y Scrap. Y esta cajita es la protagonista de este video. Es un rehusando ando y el proyecto es un proyecto Mixmedia. Esta cajita pues ya está muy viejita, me la regalaron hace como 30 años. Tengo varias cajitas así de puros que me regalaron hace mucho tiempo. Son de madera. La madera pues ya la lijé un poquito para empezar a trabajar con ella. Y el proyecto que voy a hacer pues es un Mixmedia y voy a utilizar diferentes medios. Tengo aquí un gueso, tengo pintura acrílica, aquí adentro tengo unas figuras que hice con algunos moldes. En el video anterior pueden ir a ver cómo fue que los hice. Con silicón caliente. Tengo estas esquinitas también que voy a utilizar para ponerle de adorno a la cajita. Vean, son muy lindas, son pequeñas. Me hubiera gustado tener unas más grandes o un molde de unas esquinas más grandes, pero pues no tenía. Tengo estas bolitas de madera que voy a reciclar también de un collar viejo. Y van a servir de patitas de la cajita. También tengo aquí las figuritas de madera que comprendemos, ¿se acuerdan? Tengo unas estrellitas, tengo unos corazones, voy a ver qué utilizo. Y mi amiga cara me regaló también estas como gotitas. Parecen gotitas. A ver si las utilizo o no. Tengo ya en la mente pensado el proyecto, cómo lo voy a hacer. Pero pues a ver cómo sale, ¿no? También tengo esta pasta de textura que son como, me dijeron que se llamaba caviar. Y queda como, pues unas bolitas. Ahorita les voy a enseñar cómo es que queda aquí en mi muestrario que tengo. Son estas bolitas. Como esferitas muy pequeñas y vienen en dos colores. Entonces, alguna de ellas son las que voy a utilizar. Me parece que unas son como color dorado y otras son como color plateado. La verdad es que este no dice en el paquete, pero, en el tubo, pero de ese color más o menos quedan. Y también voy a utilizar un stencil. Para sustituir esto podemos utilizar Shakira pequeñita con pegamento blanco. Y así también se puede ir acomodando. O piedritas pequeñitas y así. Tengo aquí pegamento blanco que también me va a servir. También voy a utilizar pegamento de silicón caliente con pistola. Y tengo pinturas acrílicas en color dorado de diferentes tonos. Unos como oro viejo, otros como más dorado, etc. También voy a utilizar en plateado y en algunos otros colores. Ah, y servilletas. Tengo estos pedazos de servilletas que utilicé... Bueno, que venían con las otras servilletas que utilizo para decoupage. Pero ahorita pues me van a servir para dar textura. Y también tengo estas gemitas. Que se utilizan para poner aplicaciones en vestidos o así. Pues yo las voy a utilizar para este mix media. El mix media pues es utilizar diferentes medios en nuestras creaciones. También tengo esta cadena aquí que a lo mejor utilizo. Y también apareció por ahí esta... Pues parece como un glitter para maquillaje. Que también vamos a utilizarlo. ¿Por qué no? Bueno, vamos a empezar con todo esto. Y lo primero que voy a hacer es una mezcla de pegamento blanco con un poco de agua. Para que me quede así como muy ligerito. Y no quede tan espeso. Y me va a servir para pegar la servilleta. Estas servilletas que estoy pegando las quiero pegar así pues... Que quede así como dobladito, con textura. Y voy a cubrir toda la tapa con esta técnica de la servilleta con pegamento. Ahora con estas otras servilletas voy a hacer como unos churritos porque mi idea es así como hacer unos rayos que salen del centro. Y los voy a ir acomodando de esta forma. Lo único que hago es mojar la servilleta en la mezcla de pegamento con agua. Y así me queda. Lo voy a dejar secar. Mientras que se seca voy a ir pegando las esquinitas. Voy a ayudarme de unas pinzas para no quemarme. Pero yo ya tengo que cambiar esta pistola de silicón porque la verdad es que... A veces sale, a veces no sale, está bien caliente y sale y después se atora. Es un relajo. Entonces, pues ahorita ya pegué las esquinitas y ahora voy a pegar estas tiras como de bolitas. Todo alrededor de la cajita. Voy a utilizar este estensil. Este estensil lo que tiene también es que tiene un poco de pegamento. Entonces eso nos permite ponerla sobre la superficie donde vamos a utilizarla. Se queda un poquito pegado. Y voy a utilizar la pasta de textura o gueso. Este es un gueso casero. Entonces también me sirve como pasta de textura. Como ya está un poco más seco, se hace con pegamento, pintura y talco. Entonces como se va secando, va quedando un poco más espesa la textura. Por eso es que me permite poner el estensil. Ahora voy a utilizar esta pasta de textura que parece como caviar, como bolitas. Tiene como si fuera un pegamento con las bolitas. Está muy bonito. Entonces voy a ir acomodándolo así como... Acomodándole aquí una forma a los rayos estos que hice. Tapando un poquito el fondo de la figura que puse. Es un corazón que hice con un molde y el molde de las alitas también que hice en el último video. Y utilicé un molde que me llegó de mi pedido de temo. Aquí ya lo tengo pegado. Ya tengo la pasta y además le puse las piedritas estas o los cristalitos estos. Y unas estrellitas. Me parece a mí como un diseño medio estelar. O de las estrellas. Pues ahora lo que voy a hacer es cubrir todo con pasta de... Con un gueso. ¿Esto qué es lo que hace? El gueso es una imprimación. Lo que nos permite que cuando las texturas que vamos a pintar son... No tienen poros. Pues lo que hace es que crea esta película de imprimación que nos permite ya utilizar cualquier otro medio encima de esta imprimación. Lo que va a hacer que se agarre mejor. Por ejemplo, voy a utilizar ahorita pintura acrílica en color negro. Porque así blanquito se ve muy lindo. Pero pues vamos a ponerle más textura, más color. Y quiero que la base sea toda en negro. Nos va a dar así como un pequeño contraste con los colores dorados de la pintura acrílica dorada que voy a estar utilizando. Que es directamente pintura negra acrílica. También he hecho algunos otros mix media con pintura café. Que también se ve muy bonita. Y pues ahorita lo que voy a hacer es pintarlo todo, toda la caja. Por arriba, por abajo, por adentro. Todo va a ir pintado así con negro. Y ahora le voy a poner un poquito de verde en algunas orillitas. Nada más para darle un poquito más de color. Y también voy a utilizar un poquito de pintura en color rojo. Lo que hago es tomar la pintura con el pincel. Y como ven ahí en mi papelito que puse en la parte de abajo para no manchar la mesa. Es un papel que nos llega con los paquetes o papel periódico o el papel que quieran. La técnica es con pincel seco. Entonces tomo un poquito de pintura. Lo descargo en el papel. Y después ya le voy pasando suavecito encima de las figuritas. Para sacar pues toda la textura que tienen. Y darle un matiz a todo, todo, todo el proyecto. Vean cómo va quedando. Me gusta mucho cómo queda. Y así voy a ir tomando diferentes tonos en color dorado y color oro. Así va saliendo toda la textura. También toda la textura que tenemos en la parte de abajo de la servilleta que le puse. Con un cepillado muy suave va saliendo toda la textura que tenemos. Bueno, las voy a invitar a que participen en este reto. Que hagan sus proyectos de mix media. Y los compartan en el grupo de Cerecitas Arte y Scrap. En la página de Facebook. Ahí nos encuentran. Así buscan Cerecitas Arte y Scrap. En la parte de abajo les voy a dejar los enlaces. Para que entren al grupo. Y para que visiten todos los canales de mis compañeras Cerecitas. Y vean sus proyectos mix media. Aquí estoy utilizando una pintura plateada. Porque pensé que estaba quedando como muy oscuro. Entonces con la pintura plateada también estoy dándole un poco de luz al proyecto. Cuéntenme en los comentarios si les gusta hacer proyectos mix media. A mí me encanta ensuciarme las manos haciendo este tipo de proyectos. Y me encanta hacer la planeación de cómo van a quedar. He hecho varias cajitas. Ahí tengo en mi canal una lista de videos. Donde pueden ver que se llama mix media. Y ahí pueden ver todos los proyectos que he hecho de mix media. Aquí ven cómo le estoy poniendo un dorado diferente al corazón. Y como en la parte de abajo quedó el negro. Nos hace un... Nos permite sacar toda la textura que tenía esta pieza que hice con un molde. Que son unas florecitas que tiene el corazoncito. También le estoy dando color a las estrellitas. Un poco a las bolitas que están alrededor. Y un poquito de luz por todos lados. Así va quedando. Me gusta mucho cómo queda. Y ahorita estoy utilizando este glitter. Que era como de unas... Una paleta de maquillajes que tenía yo muy vieja. Y pues eso nunca lo usé. Entonces ahí se quedó. Y dije bueno en algún momento lo voy a utilizar. La verdad es que no se ve muy bien en el video. Pero sí queda con bastante brillo bien bonito. Vean cómo quedó también toda la parte de alrededor de la caja. La parte de abajo. Y aquí le estoy poniendo un poquito más de esta pasta de las bolitas del caviar. Para tapar algunos espacios que pensé que quedarían más bonitos con esta pasta. Algunos lugares donde veo que queda así como que le hace falta un poquito más de luz. Y como ya no va a estar pintada de negro. Pues va a quedar toda la textura doradita de esas bolitas. Bueno, aquí parece que ya lo tengo terminado. No sé si le voy a poner más. Pero creo que ya sí quedó. Le puse un poquito más de bolitas aquí. Donde vieron que le estaba poniendo. Y le salpiqué un poquito de tinta china en color blanco. No sé si alcancen a ver los puntitos. Así en diagonal. Y ya le puse sus patitas. También las patitas las pinté de dorado. Vean qué lindas quedaron. Me gustó mucho cómo quedó el proyecto. Me encantó hacerlo. Me encantan mucho estos proyectos. Díganme ustedes si en los comentarios déjenme sus impresiones de este proyecto. También está pintado por dentro. Y si les gusta. Y si se atreven a hacer algo así. Compartirlo en el grupo de Cerecitas Arte y Scrap. Recuerden les dejo todos los enlaces en la parte de abajo. Y si te gustó. Comenta, comparte y suscríbete. Y nos vemos a la próxima. Besitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!